Dog Life Geni y Cranberry, armó un rico blueberry Ella parece que hay perry, me agenda en su Blackberry Sonrío feliz, miro al techo y agradezco Por poder vivir y sentir todo esto Corro con el tiempo nena, este es mi momento Oigo a mi corazón y sigo a mi razonamiento Avanzo muy rápido, veo al resto lento Tus labios me ponen, me ponen muy contento El andar de tu cuerpo roba todos los suspiros Mi mano en silencio ingresa por tu vestido Es largo el recorrido, pero dulce recorrerlo Llego a mis objetivos, me encanta obtenerlos Amor merezco un premio, yo juego para ganar Suelto el humo y mezclo más, jugo con coñac Saca voy champán, pedí otro para llevar Estamos por despegar, listos ya para volar All I care about is money in the city that I'm from Money in the city that I got, no me get that shit Cause I'm over I said fuck it, I'm over Desde el auto al pasillo, del pasillo al sillón Ella muerde mi cuello y suelta mi cinturón Arranco su corazón, pero no pierde el curso Hoy la llevo yo y la acompañan sus impulsos Sus tacos por el piso mientras yo bajo la luz Y mi chomba de dog life, se llena de rouge Otro trago Ale Plus, jugo y genesis Corpiño baby blue, ella desata el frenesí Nunca conocí a ninguna parecida Todo es extasis cuando se me sube encima Se quejan las vecinas por los ruidos de la cama Y se lo vuelvo a hacer temprano a la mañana No la quiero enamorar, ni mezclar sentimientos Solo amo al rap y a los presidentes muertos Me levanto y lo enciendo, listo ya para arrancar El cielo es mi mundo nena, mírame volar All I care about is money in the city that I'm from I'mma sip until I feel it, I'mma smoke until it's done I don't really give a fuck in my excuses that I'm young And I'm only getting older, somebody should have told you I'm on one, fuck it, I'm on one Y-M-C-B, I said I'm on one, fuck it, I'm on one Two white cups and I got that drink Could be purple or could be pink Depending on how you mix that shit Money that we got and I'mma get that shit Cause I'm on one, I said fuck it, I'm on one I'll get them all I'll get them all I'll get them all